Pintar otra vez esta habitación No me convence para nada este color Botar si el botón es una buena opción Botar si el botón es una buena opción Cuadrar el círculo de esta obsesión Asumir que rendirse no es una opción Saber que no os puedo aniquilar No es suficiente para firmar la paz Bolivia, Quito es Ecuador Y bastante no Buenos Aires, Argentina No llores por mi mar Cayó el puente que nos vio nacer El estribillo y no se quedará con él Saber que no os puedo colonizar No es suficiente para firmar la paz Bolivia, Quito es Ecuador Y bastante perro Y bastante perro Buenos Aires, Argentina Argentina No llores por mi paz Paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.